La palabra más grande del mundo y que pocos merecen llevar Sin duda es la palabra amigo, porque amigos no hay en realidad Amigo es quien te dice las verdades en la cara, aunque te duelan Amigo es el que dice presente cuando tienes un problema Amigo es quien te va a visitar al hospital o a la cárcel Es quien se alegra en tus buenas, es quien te quiere en tus malas Quien no te odia ni codicia, quien en tu espalda no habla A quien cuentas un secreto y para siempre lo calla Es aquel que te comprende y reconoce sus faltas Amigo es quien te quiere de veras Amigo es quien en tu espalda, quien en tu espalda no habla Amigo es quien cuentas un secreto y para siempre lo calla Amigo es quien nunca, nunca habla mal de ti Amigo es aquel que te comprende Amigo es quien te quiere de veras Amigo es quien te quiere de veras Amigos, son muy pocos en el mundo Amigos, que pueden llamarse amigos Amigos, dichoso aquel que lo tiene Amigos, y que nunca lo ha perdido Amigos, y que nunca lo ha perdido Amigos, es una palabra muy difícil de emplear Amigos, y son pocos en el mundo quienes merecen llevar Amigos, aquel que se alegra cuando estás en las buenas Amigos, aquel que te ayuda cuando estás en las malas Amigos, aquel que nunca codicia lo que tiene Amigos, aquel que te da la mano cuando estás en la desgracia Amigos, es aquel que te comprende Amigos, es una palabra muy difícil de emplearla Y son pocos en el mundo quienes merecen llevarla Amigos, y son pocos, el que te da la mano cuando estás en las malas Amigos, y son pocos en la desgracia Amigos, y son pocos en el mundo que te da la mano cuando estás en las malas Gracias por ver el video